Este es el plomo HGG forrado, un plomo que es muy bueno para lanzar y muy bueno para cuando hay alguna poquita de corriente, que otros plomos se te deslizan, este plomo se te queda clavadito, con lo cual es un plomo que en circunstancias de un poquito de movimiento de la marea, estás pescando con muy buena efectividad. Un plomo que lo disponemos en distintos colores, arena oscuro, rojo, blanco y arena clara. Este plomo lo tenemos disponible en 135 gramos, todos vienen con varilla de acero inoxidable y ojal bien fabricado.